Y seguimos avanzando en nuestro itinerario de oración en estos espacios que queremos compartir con ustedes desde Monticelo, nuestra casa de espiritualidad, a lo largo de este mes de octubre en el que estamos reflexionando el mes de la oración, como lo hemos llamado, que viene a complementar muy bien el mes misionero que nos presenta la iglesia. Ayer hablaba de un elemento muy importante que era el verme con los ojos de Dios. ¿Lo viste? Espero que puedas ver ese video porque ahí hacíamos una introducción a lo que vamos a continuar hoy, como el objetivo de la oración es que yo tenga en mí los mismos sentimientos de Cristo, es decir, que cada día me parezca más a Él. Entonces hemos venido haciendo una hilación. Recuerden, en la oración es muy importante la imaginación, la fantasía, el pensamiento. ¿Por qué? Porque a partir de ella yo me voy recogiendo en el interior y puedo pensar en ese Jesús que está conmigo, en ese Jesús que me acompaña, en el Jesús que me mira, el Jesús que se acerca a mí. Luego, con la imagen del huerto, ya hablábamos de ese Jesús que siembra en nosotros su semilla, sus virtudes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando empezamos a mirar en el interior, vemos cómo Dios va sembrando esas virtudes. Claro que hay maleza, también podemos decirlo. Claro que hay cosas que no están bien y eso Él mismo, el hortelano del huerto, las va a ir arrancando. Pero entonces, siempre el énfasis era lo que decíamos ayer, se pone en las cosas que Dios va haciendo en nosotros, en nuestro interior. Pues bien, ayer decíamos verme con los ojos de Dios. Hoy, en esta misma línea, nos vamos a profundizar en el ver a los otros con los ojos de Dios. De eso se trata. Y la oración me ayuda para eso. Miren, uno de los factores de consulta más comunes que tiene la gente es cómo hago yo frente a los demás porque me cuestan tanto. Entonces, soy impaciente, he tenido mucha rabia, he gritado. ¿Por qué? Porque me hacen enojar. Eso es un elemento muy común en las personas y un gran motivo de consulta. Pues bien, más allá de una fórmula exacta, lo que sí les puedo decir es que algo que ayuda demasiado es cuando yo puedo orar mirando a esa persona con los ojos de Dios. Cuando tú estés en silencio, en tu interior, empiezas a pensar, empieza a pensar en esa persona que te cuesta. Haz el ejercicio, esa va a ser la invitación de hoy. Empieza a pensar en esa persona que te cuesta, en el que te genera impaciencia, en aquella persona que en este momento no logras ver con amor. Y empieza a recrearte esa persona en tu interior y a decirle a Jesús, ayúdame a verla con tus ojos, que yo vea al otro con los ojos de Dios. Quizá no va a ser un resultado inmediato, pero en la medida en que lo vayas haciendo, paso a paso, poco a poco, irás viendo cómo empezarás a ver a esa persona de una manera distinta. Empezando porque, claro, el Señor te ayudará también a mirar cómo Él te ha mirado con misericordia y amor. Y si Él a mí me mira con misericordia y amor y todo me lo perdona, pues la invitación va a ser a que yo mire con misericordia y amor al otro. Eso será fundamental entonces en la oración. Por eso cierra tus ojos, entra en tu aposento y cuando estés en tu aposento, piensa en Jesús. Y Jesús está en medio mejor de esa persona que te cuesta y de ti mismo. Entonces, cuando miras a esa persona con los ojos de Dios, ayudarás a verlo más desde sus aciertos, de pronto desde todo lo bueno que tiene esa persona o al menos no te robará la paz. Eso es importantísimo. Y empieza a orar por esa persona que te cuesta. Empieza a entregarle al Señor esa vida y todo lo que te generó o causó esa persona en ti. Esta oración ayuda mucho frente a las heridas que nosotros tenemos del pasado, que nos han afectado, que nos han dañado, nuestras inseguridades, nuestros miedos. Todo eso aflora cuando yo hago silencio o en mis relaciones. Y la mejor manera entonces de empezar a tratarlas es cuando precisamente miro a esa persona que me generó esa herida o ese dolor con los ojos de Dios. Te invito entonces a que puedas cerrar tus ojos, que puedas pensar en esa persona y le pidas al Señor esa gracia. Señor, ayúdame a mirarla con tus ojos, con los ojos de Dios. Esto ya saben que es fundamental dentro de la oración y será uno de los efectos que más adelante vamos a hablar de unos efectos concretos de la oración. Pero uno de ellos, sin duda alguna, será que nosotros podremos ir viendo a nuestros hermanos con esos ojos de Dios, con amor y con misericordia. Recuerden, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.